Hola amigos de YouTube, estamos en Monfragüe. El Parque Nacional de Monfragüe es uno de los 15 parques nacionales de España. Situado en la provincia de Cáceres, es el primer parque nacional en Extremadura. Se declaró el 4 de abril de 1979 como parque nacional. En 1988 se declara CEPA, zona de especial protección para las aves. Y en 2003 la UNESCO declara que es reserva de la biosfera. Aquí detrás mío podréis comprobar cómo están echaditos una familia de ciervos. A mediados de septiembre hasta mediados de octubre se da lo llamado la berrea de los ciervos. La berrea de los ciervos es porque a finales de verano, con las primeras lluvias, el macho está en su máximo esplendor, está fuerte y tiene por fin su cornamenta definitiva. La hembra por su parte está lista para concebir. En este caso lo que hacen los ciervos machos es marcar el territorio y luchar entre ellos. Solo el más fuerte conseguirá tener el llamado apareamiento con la hembra. Ocho meses más tarde, en el mes de mayo, nacerán los cervatillos que acompañarán a su madre hasta el siguiente parto. ¡Gracias! ¡Gracias! El parque de Monfragüe es atravesado por dos ríos, el Tajo y el Tietar. Vengo con unos calores. Os presento la fuente del francés. El nombre de esta fuente viene dada por una historia bastante dramática de los años 70, en la cual un francés, Alain Johnson, se tiró al río Tajo intentando salvar una cría de halcón peregrino, falleciendo en el intento. Y como homenaje le pusieron a esta fuente la fuente del francés. El agua es potable y esta zona está toda provista de mensas, de merenderos, para pasar un agradable rato y poder disfrutar de las vistas. Peña Falcón, comúnmente conocida como el salto del gitano, es una mole de cuarcita que cae sobre el río Tajo. Su nombre se debe a una leyenda. La leyenda habla de un gitano que se dedicaba a asaltar a comerciantes. Un día, una noche, la Guardia Civil lo persiguió por la sierra de Corchuelas hasta el borde del precipicio. El gitano lo que hizo fue saltar de una piedra a otra y la Guardia Civil, pues los policías se quedaron atónitos. Uno de ellos se quedó petrificado, dando forma a las rocas que conforman el lugar. El Parque Nacional de Monfragüe se caracteriza por tener tres hábitats principales. El bosque y matorral mediterráneo, las dehesas, los roquedos y los ríos y embalses. Las clases de peces que podemos encontrar en estas aguas son los cachos, los barbos, las carpas, anfibios como la salamandra común, la ranita meridional, el tritón. Tenemos también reptiles como la culebra bastarda. Voy a mirar un momento mi chuleta, porque son muchos. Sí, la culebra bastarda, la culebra de herradura, el galápago leproso y el lagarto ocelado. Las aves, pues tenemos los buitres negros, la cigüeña negra, los buitres leonados, el águila imperial, el alimoche o el búho real, entre otras. Luego mamíferos, carnívoros como, por ejemplo, la nutria, el meloncillo, el gato montés, el tejón, la jineta. Y luego otros como, por ejemplo, el murciélago de herradura. El lirón careto y una gran colonia de venados, jabalíes y conejos. La vegetación de esta zona está compuesta por brezos, jaras, alcornoques, encinas, entre otros. Bueno, amigos de YouTube, espero que os haya gustado este paseo por el Parque Nacional de Monfragüe. Espero que os animéis a visitarlo. Y nada, ya sabéis, más vídeos en nuestro canal ESLA. Suscríbete, danos un like o dos. Y nada, seguir comentando. Un besito. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!